las características más importantes es que es un programa impartido por pedagogos por psicólogas es decir que tienen la preparación adecuada para una comunicación mucho más efectiva con los pequeños de la casa es un programa donde a través de motivación juegos mímicas lúdicas desarrollamos en los niños el interés por aprender una de los grandes uno de los mayores objetivos de nuestro programa es quitar esa apatía que tiene la mayoría de los niños en el proceso escolar que ellos puedan disfrutar del proceso de aprendizaje pero sobre todo que a través de nuestro programa logren desarrollar comprensión elevada que sepan no solamente leer sino que comprendan lo que lee bien